Me encanta el niño de los zapatos rojos Me encanta, me encanta el niño de los zapatos rojos porque me encanta el libro porque me parece maravilloso porque me parece que tocas todos los temas del mundo que me importan porque tocas la niñez porque tocas el género, porque tocas la pobreza porque tocas todo, porque eres maravilloso y porque te quiero, es que me encanta lo vamos a mover por todos los tres mira, yo voy a bailar como bailaría el niño de los zapatos rojos ¿y tú qué haces Marina? pues mira, a mí me gusta jugar pero cuando juego al fútbol me tengo que quitar los zapatos los dejo en la portería y juego con los zapatos rojos ¿y tú Amalia? ¿qué haces con los zapatos rojos? pues lo que yo hago con los zapatos rojos es pues... saltar, ¿no? a mí me encanta saltar a la compa ¡ay, qué guay! pues tú saltas súper bien como el niño de los zapatos rojos pero para eso te tienes que explicarlo a mí sabes lo que me ha gustado mucho Marina y Amalia cuando el niño de los zapatos rojos metía en los zapatos hacía como si fuera una canoa y metía los juguetes de su mamá y de su papá y primero pues con... 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 ¿y hacía como una canoa? sí, primero como una hamaca para tomar el sol después como una canoa como... no, luego como... coches claro ¿pero sabes lo que más molaba? tú te has dado cuenta que los juegos de papá eran unos y los juegos de su mamá eran otros y ahora los niños juegan a los mismos juegos da igual que esa niña que tenía y que los niños puedan llevar zapatos de tacón rojo está súper guay ¿a que sí? sí, porque hace mucho tiempo pues antes solo dejaban que los niños llevara pantalones y las niñas vestido pala pero no porque cada uno lo hace de su manera y puede ser lo que quiera lo que le dé la gana y sabes lo que nos encanta además pienso que vamos a coger el niño de los zapatos rojos y lo vamos a mover por todos los coles sí y por el teatro queremos hacer una obra de teatro que se llame el niño de los zapatos rojos y por todo el teatro que conozcamos porque nos encanta el niño de los zapatos rojos pero sobre todo nos encanta su escritor te queremos PIRSO te queremos mucho bueno y a las chicas que han hecho los dibujos también nos encantan aquí sí pero... i y y y y y y Gracias por ver el video.